¿Qué es la jornada mundial de oración por las misiones? ¿Qué es la jornada mundial de oración por las misiones? ¿Qué es la jornada mundial de oración por las misiones? ¿Qué es la jornada mundial de oración por las misiones? ¿Qué es la jornada mundial de oración por las misiones? Las políticas totalitarias y también las situaciones de pobreza y de miseria, física y cultural y moral, además de la mentalidad hedonista y consumista, hacen cegar las fuentes de la vida, mientras las ideologías de los diversos sistemas, juntas formas de desinterés y desamor, atentan contra la función educativa propia de la familia. El compromiso apostólico de los fieles laicos con la familia es ante todo el de convencer a la misma familia de su identidad, de primer núcleo social de base y de su original papel en la sociedad, para que se convierta cada vez más en protagonista activa y responsable del propio crecimiento y de la propia participación en la vida social. De este modo la familia podrá y deberá exigir a todos, comenzando por las autoridades públicas, el respeto a los derechos, que salvando a la familia salvan la misma sociedad. Hemos invitado para este tema al matrimonio Maynor y Nelly, que gentilmente siempre están disponibles para apoyarnos y nos van a hablar de esa misión o esa jornada misionera en la familia contemporánea. Le damos la bienvenida a Maynor y Nelly, que con gusto están con nosotros, para instruirnos cuál es la misión que hoy tenemos con la familia contemporánea. Muy agradecido nuevamente, verdad, a esta invitación que nos hace Monseñor, agradecido con Dios, verdad, que nos da la vida para estar presente, pues, en este programa muy importante para la familia en la sociedad actual que vivimos los nicaragüenses. Y no solo los nicaragüenses, sino el mundo entero. Mi familia, mi pequeña familia conformada por Nelly y Girán, pues, estamos en esta misión, en este servicio de entrega, de donación, verdad, que hacemos nosotros para las familias, para los matrimonios, para las personas que muchas veces se preparan para formar parte de una familia. Algo muy importante que la exhortación apostólica de familiares consortio del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos regala, es que la familia es el fundamento de una comunidad más amplia. Ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que se encuentra su coronación. En este sentido, vemos esa misión importante que tiene la familia, como es unidad entre nosotros como cónyuges y abierto a la vida, a la procreatividad. Somos las familias cristianas nicaragüenses, la familia cristiana católica, las que proyectamos o damos ciudadanos a los estados, a los países. Entonces, en este mundo contemporáneo, en donde estamos envueltos o sumergidos por diversos movimientos antilaicales, anticristianos, que vienen a irrumpir o a tratar de divirtuar lo que es la familia. Invitados nosotros, ¿verdad?, a ser misioneros, a ser evangelizadores, a llevar la nueva evangelización a las sociedades, a las comunidades, a los sectores y a los barrios en donde nosotros vivimos, aledaños a nuestras parroquias. Una de las misiones también de la familia es enriquecernos, ¿verdad?, de los valores, tanto morales como espirituales, ¿verdad? Ya que estos valores nos enseñan en el camino del mundo, en la actualidad, ¿verdad?, tanto peligro que hay. Una de las misiones también de la familia es enseñarle a nuestro hijo esos valores en el hogar para que ellos vayan, actúen y expresen, ¿verdad?, en el colegio, en la sociedad, lo que nosotros como padres le enseñamos, ¿verdad?, enseñarle lo que es bueno, lo que es malo y cómo comportarse también con los demás hermanos, ¿verdad? El plan de Dios es que todos como familia nos salvemos, ¿verdad?, tengamos una vida eterna. Por eso es que nosotros siempre decimos, ¿verdad?, que somos la iglesia doméstica, la familia en el hogar, somos una pequeña iglesia, una pequeña comunidad, en donde debemos de estar cobijados, como decimos en buen lenguaje, ¿verdad?, popular nicaragüense, con ese Dios trinitario, tres personas distintas y un solo Dios, en la cual nos enriquecemos la familia, visitando la iglesia, comulgando, llegando a nuestros hijos a vivir la Santa Eucaristía. Es importante que tengamos en cuenta que la Eucaristía es el cielo mismo bajado o traído a la tierra. Bueno, muy importante lo que estás comentando sobre la misión que tenemos con la familia. Siguiendo el documento de San Juan Pablo II en Cristo Fidelis Laiche, primero, él recuerda cuáles son los fines del matrimonio, matrimonio y la familia. Dice que es el primer compromiso de los fines laicos, porque todos nacemos, crecemos y morimos en familia. Y sigue San Juan Pablo II, que la familia es importante para el desarrollo de la sociedad y de la iglesia. Pero luego continúa en su documento, San Juan Pablo II, que al decir que la familia es el primer núcleo de la sociedad, debe ser protagonista, activa y responsable. Sin embargo, ese protagonismo de la familia, desgraciadamente, está siendo ahora usurpado por uno y llevado por ONG, que dicen representarse como tal y ciertamente no representan a la familia. Y la familia, en su mayoría, pues de principios cristianos, parece que se acobardan o siguen esas corrientes. Entonces hoy la familia está presa, no solamente de leyes, sino que también de estas mismas organizaciones que le han quitado el protagonismo. ¿Qué entienden ustedes por protagonismo de la familia? Algo muy importante, ¿verdad? Y yo lo decía en la parte anterior, con este protagonismo que la familia debe tener para con la sociedad, somos nosotros los matrimonios, la familia cristiana, los que proyectamos a las sociedades y les damos, por así decirlo, parimos, procreamos hijos para que sean ciudadanos y ciudadanos de bien, ciudadanos con valores, con principios cristianos, morales, porque es en la familia donde debe de empezar la educación, la culturización y sobre todo la enseñanza cristiana en los hijos. Porque si no, después, ¿qué vamos a tener en la sociedad? Personas antisociales, ladrones, borrachos, delincuentes, asesinos, violadores, todo eso. Entonces la sociedad debe de estar promoviendo, o los estados, los gobiernos promoviendo proyectos en beneficio de las familias, de enriquecerla en conocimiento, en culturización, en valores, para que hayan familias cristianas que proyectan hijos a la sociedad nicaragüense, sobre todo. Sí, me parece importante porque desgraciadamente nuestra sociedad hoy está amenazada, por tanto, organismo que, a nombre de la misma familia, lo que intentan es destruirla totalmente desde su interioridad, desde su propia naturaleza, sus objetivos como tal, opuestos al plan de Dios, e incluso opuestos a la misma razón social, a la misma naturaleza humana. No son simplemente legislaciones, sino que también ha tocado fondo en lo que toca a la familia. No se pierdan, sean con nosotros, con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos por el canal 12 a las 9 de la mañana. El programa es muy interesante para todos ustedes. Estamos con ustedes en la segunda parte de su programa Familia Imagen de Dios, Les recuerdo que ya están a la venta los calendarios de voz católica, valen 25 córdobas para el vendedor y 30 córdobas para el comprador. Son calendarios que tiene la liturgia de las horas, los colores litúrgicos y lindas estampas. Pueden ustedes llamar al 2268-4724 y ahí ordenen lo más pronto posible porque se agotan nuestros calendarios de voz católica de Nicaragua. Continuamos con este tema tan importante, la misión en el tiempo actual de la familia. Bueno, yo he observado tristemente la indiferencia religiosa incluso de familias católicas. Lo mismo da ir a misa que no ir a misa, ¿no? Y cada vez vemos menos gente allá en nuestras iglesias. Y la otra caída de la moneda son novios que ni siquiera saben por qué se van a casar o simplemente lo mismo es casarse o no casarse, ¿no? Entonces tengo estos dos aspectos importantes. ¿Qué nos pueden ustedes comentar sobre esa indiferencia religiosa que hoy se está viviendo en la familia y también los jóvenes que se casan por hacer la fiesta, nada más? Sí, es muy importante porque actualmente, y hemos tenido la experiencia, formamos parte de Pastoral Familiar Arquidiocesana aquí en Managua y con referente a las catequesis que nosotros compartimos con las parejitas que se disponen a sacramentar sus vidas bajo el matrimonio, ¿verdad? Y algo que nosotros observábamos, así como lo dice usted también, y ese es el temor que tenemos muchas veces en la familia, de caer en ese egocentrismo de creernos de que por mi fuerza o por mi voluntad todo viene al hogar, todo viene al matrimonio. Sin embargo, un mandamiento que la ley de Dios nos mandata a los cristianos católicos bautizados es el día de santificar la fiesta, el día de precepto que es el día domingo. No ir a la misa es como no ir a una invitación cualquiera. Tristemente, muchos matrimonios cristianos solo hacen la fiestecita, como decimos, solo el rato, y se olvidan de que la misión de la familia es evangelizar, es donarse el uno para con el otro y para con los demás hermanos. Nelly, en la práctica vemos a tantos novios que dicen que están enamorados, y qué bonito, por supuesto, la felicidad incluye el enamoramiento, pero no necesariamente significa que se estén amando. Así es. Muchas veces ese noviazgo se limita solamente a la sensualidad, a los regalitos, y la prueba está que cuando se llegan a unir en el sacramento del matrimonio, incluso el matrimonio civil rápidamente se divorcia, se separan los unos de los otros. ¿Qué consejos puedes darle tú a la juventud de que el noviazgo es un tiempo muy importante para hacer un matrimonio feliz? Claro que sí, el noviazgo es una de las etapas en donde uno como pareja se conoce, ¿verdad? Se conoce para poder llegar al altar del Señor, ¿verdad? Porque ya cuando uno va a pedir la bendición de Dios bajo un sacramento, ya cuando es de novio uno ya conoce a la persona, ¿verdad? Ya uno sabe con quién se va a casar porque el sacramento del matrimonio es para toda la vida. Por eso, como nos dicen nuestros padres, ¿verdad? O las personas que no... El noviazgo es para conocerse. Ya cuando uno ya se mete al matrimonio, ya uno ya sabe que eso es para toda la vida, y sí vas a tener tu octáculo porque nadie es perfecto en esta vida, ¿verdad? Pero con la voluntad y la ayuda de Dios, uno siempre va a salir adelante. Una familia y un matrimonio es para toda la vida, no solamente para un rato. Y ese es el gran error de ahora en nuestro tiempo, de esas culturas contemporáneas, en este tiempo de misión, de revisar qué es el matrimonio, qué es la familia y cuáles son los fines del matrimonio. Queremos concluir este programa con esta enseñanza de San Juan Pablo II, que nos habla en Cristian Fidelis Lache, en el número 40, donde nos manda una misión de recordar, dice asegurar a la familia su papel, que es el lugar primario de humanización a la persona y a la sociedad. Maynor, ¿cuál es tu opinión? ¿De qué manera hoy nuestra familia está hecho humanizada? Sí, efectivamente, en la actualidad nos vemos como, a veces ya como enemigo, les digo yo, porque ya en el plano de la familia, de la convivencia, del matrimonio, vamos perdiendo el amor primario que nos unió y que nos llevó hasta el altar del Señor. Ahora, ¿cuál va a ser la misión de la iglesia? ¿De la iglesia o de las familias cristianas, católicas, nicaragüenses? Humanizar a las que pretenden llegar a conformar una familia a través de estas catequesis que Pastoral Familiar comparte con cada uno de los hermanos. Yo siempre les digo de que estas catequesis que nosotros compartimos mes a mes debería de dilatar por lo menos seis meses, como en otros países, pues de preparación para que verdaderamente conozcan cuál es la misión y el plano familiar, el plano que debe de ver en la familia, en la iglesia como tal. Humanizarnos al 100%, porque ya hasta con el trato de los hijos, no creemos que estamos corrigiendo a una imagen y semejanza de Dios con esa igualdad que Él nos ha creado. Agradecemos a Maynor y a Nelly por su presencia nuevamente y nos queda ahora esta tarea misionera, humanizar nuestras familias para que ahí exista el verdadero amor de Dios, se amen como personas y haya un genuino amor entre padres e hijos, e hijos y padres. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a las nueve de la mañana en Canal 12, en su programa Familia Imagen de Dios. La mía también.